tiene Nelson Santos y todo después de la jugada la juega llevado el cristal positivo 10.4, ahora la falta ahora hay un tiempo ahí, vamos a ver como se la juega el dirigente de 3 de marzo hay un tiempo pedido la ventaja es de 3 quien lo tomara, comienza a correr el reloj la botó la pelota y prácticamente no corrió nada un break aquí para el equipo Reales faltando 10.7 vendiendo por 2 se va a atacar el lado se va a tirar un tiro de 3 la tiene Willy Castillo la tiró de 3 Melín debajo del cristal positivo faltando 5.1 8.4 8.3 se ha pegado la pizarra y vamos a ver cuántas cosas pueden acontecer ahora el equipo Reales seguro que va a buscar ahora dar una falta que la dé se juntará por 3 y luego vendrá y no sé cómo el noce cómo van a manejar eso el imperio del mueble se van a sacar la pelota hombre contra hombre hay presión mírenlo ahí 5.1 la tiene y ahí está la falta sobre noce ángel y solamente corrió una milésima por 2 victoria por 3 de marzo que van a sacar la pelota